...y hacia donde iba dirigido. Escuchemos lo que dijo Robinson Rincón en la charla que sostuvo con DF Casanare. Hola hombre, felicitaciones por todo este reconocimiento que le están haciendo en la Asamblea Departamental. Qué bueno, ¿no? Hola, sí, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá en los micrófonos. Yo creo que muy feliz, muy contento de tener este recibimiento tan grato. Yo creo que aprovecho para mandar un saludo a la Asamblea, a todos los sonarios diputados que tuvieron un buen gesto. Y yo muy contento de poder representar a Casanare de la mejor manera. Bueno, le cuento una cosa. Estuvimos hablando con el rector Bayona del Gimnasio de los Llanos hace unos días. Estaba feliz, tal que no se cambia por nadie. Sí, yo creo que el colegio de Gimnasio de los Llanos, el rector Bayona, nuestro coordinador que me acompañó el día de hoy acá, se demuestra un poco del amor hacia el deporte y el colegio. Yo creo que el colegio de Gimnasio de los Llanos ha sido fundamental en este proceso. Sin ellos nada, esto sería posible. Muy contentos de poder pertenecer a ellos, de ser una familia y ante todo un buen equipo. ¿Cómo es la vaina para Escoci? Bueno, yo creo que quedan muchos meses de preparación. Hay que tener cabeza fría, preparar muy bien la contrarreloj. Vamos a disputar la contrarreloj y la ruta. Mi objetivo principal es la contrarreloj, de revalidar el título ahorita panamericano. Y bueno, yo creo que con la mentalidad muy alta, con la fe y con la motivación de que todo va a salir muy bien. Robinson, ¿dónde se va a preparar el entrenamiento? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, yo creo que lo voy a preparar acá en Yopal. Me di cuenta de que en Yopal puedo preparar la contrarreloj muy bien. Tenemos vías muy buenas. Una contrarreloj muy buena para preparar es Yopal Agua Azul. Tenemos vías perfectas y bueno, la altura en Escocia es también sobre el nivel del mar. No hay mucha diferencia y bueno, muy contentos de poder preparar acá en casa el Mundial. Bueno, ¿y qué tal es la experiencia en Panamá? No, yo creo que es algo que aún no logro asimilar. Yo creo que compartir con tantas figuras a nivel nacional. Estaba Miguel Ángel López, Álvaro Józ, Diana Peñuela. Ciclistas que uno admira desde chiquito y bueno, poder compartir un momento con ellos, charlas con ellos. Nos motiva mucho más en este proceso. Estaba hablando con su mami, ¿cómo va el proceso para universitario alistándose? Sí, ya ahorita terminamos este año hacer el ICFES y el otro año no dejar a un lado el estudio porque es algo muy importante que no podemos olvidar. ¿Ya escogió carrera, hermano? Sí, yo creo que me encantaría estudiar Derecho. Habíamos visto varias universidades en el Externado, en los Andes, bueno, varios lugares donde sé que podría ser una buena carrera y poder intentar alternar con el deporte. Sí, indudablemente. ¿Cómo ha estado en estos días después de regresar de Ciudad de Panamá? Bueno, muy contento. Yo creo que la verdad ya descansando unos días en casa, entrenando un poco con más calma, pero bueno, aún con los objetivos claros y con la mente puesta de que este año va a ser muy bueno, que ya tenemos carreras en unas semanitas y seguir preparando todo de la mejor manera. Bueno, nosotros revisamos el ranking de triunfos que han tenido nuestros deportistas y hasta el momento es el más grande que ha tenido un pedalista casanareño, ¿no? Sí, yo creo que ha sido uno de los triunfos más grandes acá para Casanare. En lo personal es el triunfo más grande en mi carrera deportiva. Puedo decir que soy campeón continental en la contrarreloques. Pues bueno, yo creo que uno lo dice y aún no lo cree, pero es algo que lo trabajamos, lo soñamos y lo estamos viviendo. Gracias. Felicitaciones nuevamente a Robinson, que Dios lo acompañe y que siga en esa racha, hermano. Ay, amén. Muchísimas gracias y a ustedes por la oportunidad de estar acá. Espero verlos pronto y volver del mundial con la camiseta y la medalla para estar acá. Muchas gracias. Bueno, él es el muchacho muy, a pesar de su corta, muy madurito en cuanto a la presentación ante los medios de comunicación. Yo lo dije en su intervención ante la Asamblea Departamental, son cosas que se le quedan a uno. Y uno ve, ahí lo que usted decía, ¿no? El proceso de familia. Eso es fundamental. Un joven bien formado, un joven que viene con familia de criterio, con principios y valores, es un joven así, como Robinson. Exitoso en el deporte, exitoso en el estudio, de buen comportamiento y de reconocimiento ante la sociedad. Qué bueno que eso se dé con nuestros deportistas. Mire que, qué bueno es formar personas así, que sean ejemplo para todos.